La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte Bienvenidos al sorteo número 3760 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 3559 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó superchance de supergiros que te pagabas con el nuevo plan de premio gana 42 mil pesos lo ha costado y recibe hasta 420 millones de pesos suegano desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 4 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5 24-0-5 es el número ganador del sorteo de hoy 22 de abril del año Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde San Pablo en el departamento de Bolívar Y por supuesto felicitamos a los dos ganadores del gran acumulado de chance millonario por 7 mil 115 millones de pesos en Pereira Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que va a ganar Feliz noche Feliz noche